La construcción, el diseño, la cúpula, miren esto gente, miren esto Mira como suena, como ríe su baby, viene de la mano, no, 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 no Y yo te digo, todos enloquecen por aquí, oí, todos enloquecen por aquí Los Arcos de Lapa, también conocidos como el Acueducto de Lapa Son un emblemático acueducto ubicado en el barrio de Lapa en Río de Janeiro Construido entre 1714 y 1750 No sé si serán simplemente gente sin casa O personas que están acá simplemente para matar el día O si son rateros, no lo sé, no lo sé Pero bueno, de todas maneras nos quedan mirando Y la cámara que tengo llama mucho la atención Y bueno, nos están mirando, ya nos están mirando La verdad que da un poquito de miedo Porque nos han quedado mirando un grupo como de seis fulanos Acá hay turistas que están tomando fotos Pero de todas maneras no me siento seguro acá No me siento seguro Bueno, estos son famosos productos de Lapa Es grande, es turístico Pero de todas maneras no se siente esa seguridad gente No sé, porque así que solamente he venido a hacer el video A tomar la foto Y nos vamos con las mismas Porque en realidad No está simpático por acá el lugar Veo mucha gente mal vivida alrededor de acá Y bueno, realmente la cámara y el micrófono Llama bastante la atención Y eso es lo que no quiero en estos momentos Llamar la atención No, no, no Así que bueno Voy a tomar unas fotos Y arranco de acá Y bueno gente Aquí me encuentro en los fabulosos arcos de Lapa El antiguo acueducto de Río de Janeiro Sí, es bonito Pero al mismo tiempo Me siento un poquito inseguro No, no lo veo realmente No sé Seguro realmente Quiero irme de aquí He venido solamente a tomarme la foto Veo que hay gente turista acá Se toman la foto y se van con la misma Pero no quiero ser carnada de nadie Y bueno Veo por ahí unos fulanos que me están mirando hace rato Así que mejor arranco ya Ya les enseñé el lugar Así que nos vamos Y aquí gente lo que vemos Lo que parece una pirámide Es nada más y nada menos Que la Catedral Metropolitana De Río de Janeiro, señores No tengo idea Porque hicieron una catedral con esa forma Ese tipo de arquitectura Me parece muy espacial Pero bueno Seguramente el arquitecto que lo diseñó Estaba fumado o no sé qué Pero vamos a entrar a verla Si es que se puede La verdad que me ha dado tremendo el susto El estar allá Y con esos tipos mirándome Por la cámara Y estoy caminando en estos momentos Claro Con una rubia a mi costado Eso es Pero Me llamaba la atención Al 100% Ya sabía que ese lugar No era del todo seguro Pero menos mal que había otros turistas tomándose fotos Y me sentí un poco más seguro Yo no entiendo Si eso es un sitio turístico Porque todo el mundo quiere tomarse fotos Muchos turistas pasan por ahí ¿Por qué diablos no hay una patrulla? ¿Por qué diablos no hay una patrulla de policía? Y que cuiden a la gente ¿No? Es lo mínimo que tendría que haber allí Pero bueno No había pues No había No había Y este No ha pasado nada Solamente ha sido un sustito así Rapidito Bueno Seguimos caminando A ver dónde está la entrada Esta bendita catedral Los alrededores De la catedral metropolitana De Río de Janeiro También son de gran importancia Histórica y cultural Y algunos de sus puntos destacados Son el centro histórico de Río Los arcos de Lapa El convento de San Antonio La plaza 15 de novembro El museo de arte contemporáneo Y tiene a los alrededores Un punto de encuentro Para diferentes actividades culturales Desde ferias de arte Hasta eventos musicales Lo que refleja La vibrante vida social de Río En resumen Los alrededores De la catedral metropolitana Son un microcosmos De la historia Cultura Y vida social De Río de Janeiro Haciendo de esta área Un lugar ideal Para explorar Y apreciar La diversidad de la ciudad Y bueno gente Aquí me encuentro En la famosa catedral metropolitana De Río de Janeiro Ustedes dirán Pero que catedral es esa Miren la forma que tiene O sea Rompe todos los esquemas De iglesias que nosotros conocemos ¿No? A menos en Sudamérica Pero Esto es súper futurista Vamos a entrar Allí adentro Y ver Que tan bonita es Así que Síganme gente Vamos para allá La catedral metropolitana De Río de Janeiro Oficialmente conocida Como la catedral de San Sebastián Es un importante edificio Religioso de la ciudad Inaugurado en 1979 Y entre sus principales Características Se encuentran Su arquitectura Sus vitrales Su ubicación Su religión Y su historia La catedral fue construida Para reemplazar La antigua catedral colonial Que se encontraba En el mismo lugar Reflejando la evolución Arquitectónica Y cultural de la ciudad Que bonita iglesia Nunca había visto Una iglesia De este tipo Gente Wow La verdad que Me ha dejado impresionado Me ha dejado impresionado La construcción El diseño La cúpula Miren esto Miren esto Miren esto Que impresionante El lugar Realmente La primera vez Que vengo A una iglesia De este tipo En la cual Tú le puedes Dar la vuelta De 360 grados Sencillamente Me ha dejado Me ha dejado Pero No ha nadado Me ha dejado Con la boca abierta Es abierto Para todo el público Entra gratis Como tiene que ser Puesto que es un sitio Supuestamente sagrado Religioso Y punto Y punto para Brasil Porque sitios Como este Deben estar abiertos Al público Siempre Gratis Sin cobrar No entiendo Como esos cabrones Del Vaticano Y otras muchas iglesias Del mundo Cobran por entrar Y eso es una putada Señores Discúlpenme Pero es una putada Con la fe No se juega La religión No es un negocio La religión Es para todos Aquellos que quieren Creer en un ser supremo Llámese Budismo Islam Cristianismo Católico Lo que sea Señores Lo que sea No se puede cobrar Por entrar A ver un sitio Sagrado Que nosotros mismos Hemos creado Con nuestra fe Así que Señores Curas Del Vaticano Y de otras iglesias Miren aquí Como Brasil Abre las puertas A cualquier Persona Que quiera Venir a ver Y admirar Esta arquitectura Tan bella Muy bien Punto para ellos Así que amigos Catedral Metropolitana De Río de Janeiro Visitado Y bueno amigos La Catedral Metropolitana De Río de Janeiro Que atrás mío Ahora a seguir Visitando Otros puntos Interesantes De esta hermosa capital Punto Ya Vamos a salir De esta iglesia Realmente Me ha quedado Me he quedado Realmente Impresionado No me salen Ni las palabras Si quiere Imagínense Pero bueno Ahora quiero ir Al Teatro Nacional De Río de Janeiro Y para allá vamos Gente No me salen No me salen No me salen No me salen Gracias.